¡Menuda bolsa traigo hoy de productos acabados! Pues ya sabéis, si queréis saber qué cositas he terminado y qué pienso de ellos, quedaros que comenzamos. Bueno, a mí estos vídeos de productos acabados son los que más me gustan porque me quito esta cosa tan fea, tan poco estética de aquí del poticuarto. Hay muchas cositas de Mercadona, de Deli Plus, de Carrefour, ¿vale? De limpieza, de maquillaje, porque también he hecho una limpieza un poquito de maquillaje, así que voy a comenzar y no me voy a demorar más. Por si luego me lo he pedido y os gusta este labial, no sé si estará actualmente en tienda. En tienda es uno de Urban Decay, de Beliefs, que es Diablo. Es un color precioso metalizado. Este lo compré hace tiempo, que venía la paleta, venían lápices de ojo y demás. Y es uno de los que me gustan muchísimo. Bueno, lo primero que sale por aquí son botecitos de Colonia, como tu fuerza, de Deli Plus. Este es en el formato antiguo. Y este es en el formato nuevo. Bueno, mi chico dice, mi marido dice que esta, la nueva formato, la ve ahora el olorcito un poquito más flojito, ¿vale? Sigue oliendo a este aroma, a como tu fuerza, pero le nota como un poquito más flojita. Y es verdad, porque antes cuando se echaba la del bote antiguo, era como un poquito más intensa. Y esta es un poquito más suave. Así que bueno, ha repetido con ella, porque ya el formato que se encuentra en Deli Plus es este, pero él notaba que esta era un poquito más intensa. Y bueno, lo recomiendo porque sabe que a él le encanta este aroma, huele a él. Y nada, un producto que nos gusta mucho de Deli Plus. Bueno, más cositas que hemos terminado en casa ha sido este gel de manos con aroma a chupachú, a por el Kits. Huele muy bien, muy dulcecito. Nos gustan mucho en casa este tipo de olores. Son un poquito fuertes, cargantes, ¿no? Si nos gustan olores un poquito así fuertes, dulzones, pues este sí nos iría para vosotras. A nosotros nos gusta, nos lavar bien las manitas, dejar las manos suaves. Así que para nosotros es un sí y sí repetimos con él. De verdad, no me vais a creer, pero esta es una nueva crema que he terminado de la hidrata, ¿vale? Que me acuerdo que en el anterior producto acabado os enseñé que la había terminado, que tenía una en uso, pues esta es la que estaba en uso. La he terminado, tengo que ir a comprar cremita. Dejadme aquí en comentario alguna otra cremita que os guste, sea de Mercadona o sea de la marca que sea, que hidrate para piel madura. Esta me gusta mucho porque deja la pela así muy hidratadita, te deja como una película... La moto. Te deja como una película así hidratada muy bien. Tengo buena sensación en la cara. Y me la deja como preparadita para el maquillaje. Y bueno, también es económica, son 5 euros creo, la encuentro rápido. Así que es una de mis favoritas. Bueno, otra cosita que he terminado ha sido esta crema para el cabello, para cuando, sobre todo en verano, me gusta tenerla así como un poquito ondulado, descansar un poquito de las planchas y demás. Este es de la marca Stylus, crema definidora de cabello rizado y ondulado. Bueno, no estaba mal, aquí decía que la fuerza que tenía es uno, no te deja tampoco lo que es el pelo así como acartonado. Y bueno, queda un poquito, pero la voy a tirar ya porque tengo mucho tiempo con ella. Y ya no sé si esto va a ser bueno o malo para mi cabello. Así que, bueno, es un producto sin más, ¿vale? No me suelen gustar mucho los productos para rizar el pelo, no sé. Muchas veces me lo rizo con el difusor y no me pongo nada, otras veces pues me pongo algo, pero no soy muy amiga de estas cosas, pero tengo, tengo estas cosas un montón, no sé si no me gustan mucho, no sé por qué las compro. En fin, sin pena ni gloria, no sé si sigue actualmente en Deli Plus, pero bueno, yo no lo voy a volver a comprar. Otra cosita que hemos terminado es el alcohol de 90 de 96, este 96 de Deli Plus. Yo lo utilizo no para la herida, porque sabéis que no se le puede echar a la herida alcohol. Yo lo utilizo para desinfectar lo que son los pinceles. Y a lo mejor cuando no tengo ganas de limpiarlo, pues lo pongo en un botecito, como ya he explicado en otros vídeos acabados, y meto el pincel, luego seco con una servilleta y se quedan estupendos para el siguiente uso. Así que sí, sí vuelvo a repetir con este producto. Bueno, otra cosita que he terminado son las velitas Chai de Deli Plus, no, de Bosque Verde, perdón. Aquí he dejado una cuanta representación, que la he terminado. Me gustan muchísimo estas velas, estas velas son mis preferidas de Bosque Verde. Me gustan muchísimo cómo huele, cómo deja la casa. No sé, me gustan mucho, 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 sobre todo es un olor así más de invierno. Y son mis preferidas tanto en velas como en el formato de ambientador en enchufe. Así que sí, es un producto que volveré a repetir con él y que os recomiendo. Este otro producto de Bosque Verde me gusta muchísimo. Es este desinfectante para tejidos, que elimina malos olores, sin lejía, se utiliza en la lavadora, me gusta muchísimo. Deja un olorcito muy agradable en las prendas. Yo lo noto cuando se lo pongo y cuando no. Me gusta muchísimo. Es verdad que no lo compro siempre porque se me olvide, porque también es carillo y tampoco quiero echar tantos productos. Pero cuando a lo mejor tiene algún tipo de prenda que a lo mejor del gimnasio tiene un olorcito así un poquito raro y demás, pues se lo pones en el tambor de la lavadora o si lo lavas a mano y el olor desaparece. Me gusta muchísimo, trae un litro y sí, sí es un producto que os recomiendo si no lo habéis probado y que sí volveré a repetir con él. Otra cosita que han terminado en casa ha sido este desodorante Power que nos gusta muchísimo, tiene un olorcito muy agradable. Es de la marca Deli Plus y aquí pone que es un body spray y es anti mancha. La verdad que cuando se lo aplica a mis chicos, sobre todo a mis niños, huele fantástico. Le protege del sudor, no es una protección muy larga como otro desodorante porque aquí en realidad no pone que sea desodorante sino que pone body spray, o sea que como un spray para el cuerpo. Pero él lo utiliza como desodorante, le gusta muchísimo, trae 200 mililitros y sí, sí es un producto que os lo recomiendo. Es más, quiero que ellos prueben otro de este mismo formato, o este mismo producto pero en otros olores porque la verdad que es un olor muy masculino, muy rico y sí, sí volvemos a repetir con él. Bueno, he terminado con estos discos desmaquillantes de Deli Plus que trae, dice que es 100% algodón. Y bueno, sí, yo cada vez utilizo menos algodoncitos, tengo ya otro sistema para quitarme el maquillaje, pero sí es verdad que los compro sobre todo cuando me quiero aplicar el tónico facial y bueno, es más cómodo aplicar en un algodoncito un poquito de tónico y aplicártelo a toquecitos. Pero ya como para desmaquillarme los ojos y eso, pues no, no lo utilizo de esa manera. Y bueno, sí es un producto que lo puedo comprar en Mercadona Deli Plus, lo puedo comprar en otro sitio porque ya lo que lo aplico es para el tónico facial. Y sí, sí es un producto que me gusta y volveré a repetir con él. He terminado también este otro ambientador de enchufe, también Chai. Veis que me gusta muchísimo este aroma. Creo que es de los que tiene Mercadona que el que más me gusta, el que más noto que está puesto en el enchufe cuando lo enciendo. Así que sí, sí es un producto que me gusta muchísimo, que lo recomiendo y que no paro de repetir con él. Otra cosita que también he terminado, como estáis viendo que es evidente, es este protector solar facial. Este lo compré en la perfumería de Deli Plus, es el Sophie Skin, que trae protección 50. Me ha gustado mucho, no sé este año si volverá a venir esta firma en la perfumería de Deli Plus o vendrá otra firma, pero la verdad que estaba muy bien porque me protegía lo que era el rostro del sol y luego también no me escocía ni me picaba el ojito, que yo tengo ese problema cuando me aplico el producto de este tipo en el rostro. Así que sí, es un producto que me ha gustado muchísimo y si lo vuelvo a ver en la perfumería de Mercadona Deli Plus, pues volveré a comprarlo. Otra cosita que he terminado en casa ha sido esta ronquina, que es un producto, este concretamente era anticaída, aunque la ronquina tiene muchos beneficios para la capa, para la caída, para fortalecer el cabello, tiene muchos beneficios. Yo lo compré, sobre todo era para la caída del cabello. Este me costó, por lo que estáis viendo aquí, con 6,95 en la perfumería de Primor, y me gustó muchísimo. Traía bastante cantidad. Es verdad que cuando he tenido esa época que se me caía mucho el cabello, me lo aplicaba y la verdad que notaba un poquito de mejoría. También os digo que tiene muchos otros beneficios. ¿Qué más deciros? Que sí, que es un producto que me gusta, incluso también me gusta su olor. Hay personas que no les gustan el olor. A mí sí me gusta. Y no es un producto que compraría siempre, pero cuando a lo mejor mi niño, por ejemplo, ha tenido un problema en el cuero cabelludo, que tiene como un poquito de escaspita, también lo ha utilizado y ha sentido beneficios. Así que nada, es un producto que cuando lo vuelva a necesitar, no dudaré en volver a comprarlo. Bueno, también he terminado toallitas de maquillante. Estos son de Carrefour, de la marca Soft. Sabéis que yo compro tanto la perfumería de Mercadona de Lip Plus como la perfumería de Carrefour. Y bueno, ya sabéis que yo no me desmaquillo con estas toallitas, porque cuando ya conoce otros productos como los que os voy a enseñar a continuación, pues esto pasa ya a un segundo plano. Pero si los tengo para, por ejemplo, los swatches, limpiarme los swatches de la mano, cualquier imperfección, cosillas de esas, ¿vale? Así que me da igual dónde comprarlo. Cuando lo estoy en Carrefour, lo compro de Carrefour. Cuando estoy en Deli Plus, pues compro de Deli Plus, que actualmente tengo un paquetito de Deli Plus. En fin, voy cogiendo aquí y allí, o en primar, porque en realidad, para quitar un poquillo de maquillaje de la mano, cualquiera me viene bien. No utilizo toallitas desmaquillantes, porque ya sabéis que utilizo este desmaquillante, que no voy a extenderme mucho, porque es que este voy a tocar otro. Fijaros, que es que me los bebo, me los bebo. Os juro que este es otro. Me los bebo. Me gusta muchísimo este desmaquillante. No voy a incidir mucho, porque ya lo he explicado muchas veces cuando lo termino. Es de camomila, de flor de mayo. Es una manteca que tiene también camomila, carité, etcétera, etcétera, que te retira estupendamente el maquillaje. Así que lo recomiendo si no lo habéis probado nunca, que esto va de maravilla, chicas, de maravilla. Otro producto que también he terminado ha sido este champú de L'Oreal. El Vive, el Hydra, que me gusta muchísimo. Siento ser repetitiva, pero es el champú que estoy utilizando ahora y el que voy a utilizar por mucho tiempo, porque me gusta, porque me deja el pelo fantástico. Tampoco me voy a extender, porque también sale mucho en mis productos acabados, pero a mí no me rompe el cabello, me lo lava estupendamente, no se me queda alredado, me gusta mucho como me deja el brillito, el olor, me gusta mucho como me cuida mi cabello. Así que es un producto que sí, volveré a repetir con él y que os lo recomiendo si tenéis el cabello como yo, así un poquito poroso, de las decoloraciones y demás. Otro producto que he terminado ha sido este gel de Carrefour, gel de baño con aroma frutal. Bueno, este yo lo utilizo, lo compro para rellenar lo que es la jabonera. También creo que sabéis ya que yo no compro, no suelo comprar, porque sí he comprado el gel de manos de Deli Plus, pero normalmente compro unos botellos de estos grandes que traen litro y medio y tengo para rellenar todas las jaboneras que tengo en casa. Bueno, el aroma no es malo, huele a frutita, no está mal para lavarse las manos, también para lavarse el cuerpo, también está bien, porque es para todo tipo de pieles, un gel normalito, que vuelvo a repetir con él, pero que tampoco es de mis preferidos. Por aquí sale el acondicionador de la misma firma, de L'Oréal El Vive, me gusta muchísimo, me desenreda el pelo, no me parte el pelo, luego me facilita el peinado, me gusta, me gusta mucho esta gama del Vive L'Oréal. Así que sí, es un producto que se volverá a repetir mi producto acabado, que os lo recomiendo y que sigo comprándolo. He terminado este limpiador facial de la perfumería de Carrefour, es una espuma limpiadora que dice que limpia, desmaquilla y calma. Bueno, yo no la utilizo para desmaquillarme, pero sí para limpieza del rostro. Me gusta mucho tener este tipo de espuma en la ducha, porque, igual que en cada parte del cuerpo, utilizamos un tipo de gel, un tipo de producto específico para esa zona, me gusta de este tipo de espuma, limpiarme lo que es el rostro. Ya digo, yo como desmaquillante no, porque lo veo flojito, pero sí para la limpieza del rostro me gusta muchísimo. Es un formato así muy cómodo, lo mueve y hace como una espumita, la sensación es muy buena, luego no me deja la piel tirante, sino que me la deja calmadita. Así que sí, es un producto que me gusta mucho, que repito con él y os lo recomiendo si no lo habéis probado nunca. Bueno, esto no es nada de cosmética ni de perfumería, es este desatascador de la marca Bosque Verde que se compre en Mercadona. Me gusta mucho cuando tenéis, por ejemplo, las cañerías un poquillo sucias, desatascadas, que no traga bien, le echáis este producto, esperáis y luego le echáis aguacuita caliente y esto de verdad que te deja las tuberías súper limpitas, desatascadas, higienizadas. Trae 500 mililitros, nos gusta mucho, yo creo que este es el segundo bote que hemos utilizado porque en realidad esto se pone el botecito que tienes que echarlo todo completo, yo a veces le echo la mitad, no lo he hecho entero y así lo aprovecho para más ocasiones. Y sí, si es un producto que no os gusta en casa yo os lo recomiendo si no lo habéis utilizado. Bueno, otro producto que no os gusta mucho en casa son los borradores mágicos que yo lo utilizo para todo, ya sabéis que esto es un multiuso para cualquier mancha que tengáis en la pared, en fin, para zapatillas, para un montón de cosas. Vale, tiene una esponjita aquí roja por aquí que es más durita y luego otra más blandita que es así blanca. Esto la verdad que dura poco porque en cuanto que lo utiliza esto se va como terminando. Pero nos gusta mucho para manchitar las paredes, para zapatillas, para cualquier mancha que dice voy a probar con el borrador mágico a ver si sale y sale así que es un producto que nos gusta mucho en casa y que lo recomiendo si no lo habéis probado nunca. Bueno, hemos terminado este limpia suelo de la marca Sevi, friega suelo con pH neutro para superficie delicada, huele muy bien, yo lo compré en Carrefour y me gustó para mi suelo de madera porque muchas veces existen productos para la madera pero no huelen a nada, son muy aburridos y a mí me gustan estos que huelen como más floral, te dan una sensación como más de limpieza. Así que es un producto que me ha gustado que puede que vuelva a repetir con él si lo encuentro y sí, sí os lo recomiendo si no lo habéis probado nunca. Bueno, he hecho una limpieza fuerte de máscara de pestañas porque tenía muchísimo porque actualmente no paro de comprar máscara de pestañas con todas las colecciones que sale de Mercadona de Liplu así que muchas de estas las tenía hace mucho tiempo no las usaba algunas están secas otras no me gustan y entonces pues las voy a desechar. La primera que os enseño que no me ha gustado nada es esta de Sephora la Siseo Up no me gusta nada porque ya está seca no me gustaba al principio porque la fórmula era como muy impactosa el cepillo este no escurría bien y me dejaba lo que son las pestañas como manojitos de pescado frito. Esta mucha gente yo he visto reseñas que la Siseo Up que es muy buena que no sé cuánto que me encanta a mí desde el primer día desde el día cero no me gustó. La dejé un tiempo digo así se seca un poquito la fórmula y mejora pero que va para nada. Así que es un producto que yo no recomiendo a mí no me ha gustado ni la fórmula ni el cepillito ni el acabado así que no no la recomiendo y no voy a volver a repetir con ella. Otra máscara que también he terminado ha sido esta de L'Oreal la Lash Paradise que es lo mismo ya de entrada ya se me salía el tapón este ¿veis? esto era un rollo yo es que tampoco soy mucho de estos tipos de cepillitos de pelitos pero lo mismo me dejaba la pestaña como muy apelmazada este tipo de cepillos yo no sé no sé maquillarme con ellos no sé no me gustaba también era bastante grande y no me gustaba me lo dejaba todo también como un manojito de pescaíllo así que no no es una máscara de pestañas que yo no voy a repetir con ella ni que la recomiende ni que haya tenido una buena experiencia y no no voy a repetir con ella otras dos cositas que he terminado esta sí la he terminado son el primer de Mass Factor y esta máscara de pestañas bueno el primer tenía como un colorcito así como azulado me gustaba el cepillito me gustaba el cepillito y me gustaba también como me dejaba las pestañitas porque te aplicaba era como una película un poquito como celestita pero no se quedaba apermazada y luego me ayudaba a con esta otra máscara a que se me quedasen las pestañas bonitas veis el cepillito es de silicona creo que sí que es de silicona sí de silicona y es pequeñito y la verdad que me gustaba la fórmula tampoco es que me diese mucho volumen o que me la alargase mucho pero bueno que para el día a día sí me gustaba este primer y esta máscara de pestañas no creo que vuelva a repetir con ella porque ya sabéis que tengo un montón de mercadona no paran de salir novedades de estos productos y me gusta probar cositas nuevas pero es un producto que si no la habéis probado y os apetece no está mal no te deja pestañones pero bueno te la deja así más o menos decente para el día a día bueno otra máscara de pestañas que he terminado es esta de Benefit que se puso muy famosa no está mal la máscara de pestañas pero tampoco era para tirar cohetes vale se puso un tiempo muy de moda muy viral y bueno me gusta el cepillito la forma que tiene la manera que tenía de aplicar el producto no me daba volumen si me daba a mí no me daba volumen porque me ha dejado como muy separadita un poquito así como larguita está bien vale pero tampoco para el dinero que cuesta yo no volvería a repetir con ella no está mal si te gustan las pestañitas así como muy abiertas que con un poquito de largura pero no te aporta volumen pero bueno yo no volvería a repetir con ella otra máscara que he terminado es esta de de Too Faced la Better Than Sex que también es muy conocida este es su cepillito yo como veis las compro en formato viaje así en pequeñito cuando quiero probar este tipo de máscaras porque valen bastante dinero y digo bueno si luego no me gusta ¿qué hago con la máscara? en fin no estaba mal no estaba mal cepillito pero tampoco es de mi preferida ¿vale? yo tengo máscara de pestañas de Daily Plus que me hace la misma función me sale dos veces más económica y bueno no está mal esta de Too Faced pero yo no voy a volver a repetir con ella ¿vale? no está mal pero tampoco creo que valga el dinero que cuesta ¿vale? yo que sé yo veo máscaras por ejemplo de L'Oreal o de Mercadona que hacen su función perfectamente y no cuestan tanto dinero así que no no la recomiendo y no es un producto que yo volvería a repetir con él lo mismo me pasa con esta de Urban Decay la Perversion que tengo yo no sé esto es de alguna cajita lo que sea así es su cepillito de la Perversion de Urban Decay y bueno la verdad que la probé poco porque era lo que venía el producto que venía en esta en esta chiquitita y tampoco por el precio que tiene tampoco me la voy a comprar tampoco en la quinta esencia así que no esta de Urban Decay la Perversion no no la voy a comprar y a mí no me ha aportado nada importante ¿vale? así que me conformo con otras marcas más económicas que hace su función entre otras cosas porque yo tengo las pestañitas cortitas tampoco tengo mucho y tampoco se le puede pedir milagro pero no es una de las máscaras de pestañas que yo le diga mira pues me hace un efecto bonito la pestaña y no no voy a comprarla y no ahora recogiendo otra cosita que he terminado ha sido esta base de maquillaje la Super Stay 24 horas de Maybelline y bueno es una base de maquillaje que sí que sí me ha gustado yo creo que incluso el tono era perfecto para mi piel y no está mal ¿vale? no está mal venía con este formato está bien no es una base de maquillaje que sea excesivamente cara no sé si cuesta entre 8 o 10 euros no sé cómo estará ahora y sí no está mal no está mal pero bueno tampoco voy a repetir con ella aunque está bastante bien porque tengo muchísimas en uso salen constantemente productos nuevos me gusta probar nuevas bases y en fin ya sabéis cómo va esto pero sí es una base de maquillaje que me gusta y que os la recomiendo bueno he terminado esta crema y MIM que era una esta fuera me la mandaron tenía un código de descuento lo dejaré por aquí si lo encuentro no sé si seguirá activo o no y esta era para el cuello y el escote a mí me ha gustado me ha gustado no he notado milagros tengo teniendo mis arruguitas aquí y demás en el pecho que por cierto si sabéis de alguna cremita para el pecho porque yo se me marcan aquí arruguitas si sabéis de alguna crema que sea buena 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 para esta zona me lo decís en comentarios por favor la he probado me ha gustado no ha estado mal pero no la compraría de hecho no la compré me la me la me la mandaron pero no está mal el olorcito no huele a nada me dejaba la zona hidratada pero la arruguita no la ha quitado vale ya sabéis que ni esta crema ni mucha otra las arrugas no se quitan con crema las cremas sirven para prevenir para hidratar para nutrir pero cuando hay una arruga eso ya no se quita en fin no está mal esta marca no está mal me ha gustado de hecho ya estoy temiendo también lo que es el contorno de ojos y el serum de ojos y también me está gustando pero eso ya lo enseñaré en otros productos acabados en fin dejaré por aquí el código que no sé si estará activo o no por si queréis probarla yo me la aplicaba en el cuello y en la parte del escote y la verdad que me dejaba la sensación de hidratada buena pero la arruguita no se han quitado así que sí es un producto que os recomiendo pero que yo no volveré a comprar porque nunca lo he comprado y ya por último mirad lo poquito que me queda ya y lo voy a enseñar en este producto acabado es este aceite para el cabello de la marca POSQUAM este no lo compré yo me lo enviaron la marca y bueno es un aceite para el cabello que te promete según la marca es un aceite oil therapy y es un aceite de rosa de damasco que te deja un cabello suave brillante mejorando la apariencia del peinado bueno no está mal la verdad que yo no lo utilizaba para después del peinado porque a mí me lo dejaba grasoso yo sobre todo lo he utilizado por ejemplo cuando estás en la playa me lo llevaba me lo ponía de medio a punta o a lo mejor esto antes de ducharme me lo ponía de medio a punta y lo tenía así en plan mascarilla así que no sé cuánto cuesta ni yo creo que lo venderá la perfumería en Mercadona en Primor en todo ese tipo de perfumería bueno yo digo que a mí yo como producto para finalizar el peinado no lo utilizaba porque a mí me lo dejaba grasoso lo utilizaba a modo de mascarilla así que no lo recomiendo porque tampoco no me gustan los aceites que me dejan el pelo grasoso me gusta un aceite que te lo aplique que el pelo lo absorba que te deje el pelo bonito limpio no te lo vuelva a ensuciar así que no no es un producto que voy a repetir con él y nada más chicas y chicos hasta aquí mis productos acabados como veis hay bastantes cositas y espero que mi opinión os sirva pues nada si os ha gustado el vídeo si os ha sido entretenido si os ha aportado algo que tenéis que hacer dadme un dedito arriba así seguiré haciendo este tipo de vídeos compartir el vídeo por las redes sociales seguirme por las redes sociales suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos ven ven y que no se te olvide y que no se nos olvide ser felices un besito muy grande no olvides dejarme un comentario bonito y constructivo dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao ¡Suscríbete!